Cierre el Cista para el IBEX 35 este viernes, el selectivo español ha subido un 0,33% hasta 8.922 puntos y termina la semana prácticamente plano ya que el pasado viernes cerró en 8.915 enteros. Sin duda el asunto más importante de la jornada han sido esas declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que ha anticipado por primera vez de manera explícita que la FED se plantea comenzar el tapering, el inicio del recorte de su programa de compra de activos este mismo año. En cualquier caso sus palabras no han tenido un efecto negativo en los mercados y el IBEX 35 como decimos ha conseguido cerrar en positivo. Gracias.